A ver, explícame cómo es que tu amigo se controla la diabetes tomando cerveza. No entiendo eso. Dice que se controla con cerveza, tiene como 10 años tomando y no le afecta la diabetes que él tiene. ¿A qué se debe? Bueno, que tú no te des cuenta que le afecta, esa es otra cosa. Que él te diga que no le afecta, esa es otra cosa. Lo que pasa es que tu amigo no se está dando cuenta de lo mucho que le está afectando. No le afecta en el momento, tal vez no se desmaya ni le duele nada cuando está tomando cerveza, pero cuando se quede sin riñones o cuando le tengan que amputar un dedo de un pie o cuando se empiece a quedar sin vista, entonces ahí hablamos y ahí me vas a platicar tú si es real que la cerveza no le hace nada de daño. ¿Ok? Ahora, dices, no le hace nada de daño. Pues tú, ¿cómo sabes? O sea, ¿a poco cuando se está tomando la cerveza tú le estás checando el azúcar ahí? No puedes saber. En realidad, la cerveza le hace muchísimo daño, lo que pasa es que no se da cuenta. Y como no le hace daño en agudo, o sea, no le hace daño en el momento que se la toma, pues le vale. O sea, no cree que realmente le va a afectar tanto a largo plazo, ¿sale? Entonces, enséñale a este video a tu amigo que se controla la diabetes con cerveza y, y este, y pues, espero que les quede claro y muchos saludos. Bye.